Hola, yo soy el Zorro de Informa y te traigo las principales informaciones. El nombrado Alex, quien se desenvuelve como mecánico en la ciudad de San Pedro de Macorís, se apersonó la tarde de este sábado al departamento de Nicrim en la Comandancia Regional Sureste, San Pedro de Macorís, ya que está siendo acusado del robo de una motocicleta. Un muchacho que le iba a vender la pasola, a enseñárselo a una persona, cuando fuimos le llevamos la pasola a la señora, que la señora la chequea, la ve, volvemos a la casa de él y le llevamos la pasola para su casa. Y él me lleva para su casa y llevamos la pasola. La pasola tengo una marquesina del lado afuera, está afuera la marquesina, que se abre un puerto grande, y él tiene dos motores más aparte de la pasola. Y yo voy con él, yo ando con una tapa de un vehículo, de un 15, ando con una tapa, y la dejo dentro de la pasola y se me olvida, y me voy. Le digo a él, yo dejé la pasola, en la pasola yo dejé la tapa, pero él me dijo, ah, sí, tú la vas a buscar. Yo me voy, me olvido de eso, en la mañana, hoy, temprano, cuando ella entra a trabajar, que entra a las nueve y media de la mañana, como ella me lleva para el trabajo y se queda con la pasola a ella, yo agarro, voy con ella, o sea, la busco a ella, busco la tapa, me voy para el taller, y vuelvo. O sea, ella vuelve y dice, yo me quedo en el taller. Entonces, él dice que yo fui a buscar la tapa, y me llevé el motor. Yo fui solo, en mi pasola, solo yo fui, antes de buscar a ella, cuando la fui a buscar a ella, me fui por ahí mismo para el taller. Voy y busco la tapa, me llevo mi tapa, y cuando yo me llevo la tapa, él dice que yo me llevé el motor, que el motor no está ahí. Yo le dije a él, que como el motor no va a estar ahí, si yo nada más fui a buscar la tapa. O sea, él te acusa que tú te robaste el motor. Ajá, absolutamente. Yo llego, buena tarde, buenos días, y voy a la casa donde, porque hay vecinos, le digo a mi doña, buenas tardes, buenas mañana, buenos días, ¿cómo te estás? Yo puedo pasar, yo busco una cosa que deje ahí, ella me dice, ah, no, llámame a los dueños. Ella me dice, entra, yo entro, subo, llámame a los dueños, los dueños no están ahí, como yo digo, esa persona la arregla yo, en confianza con él, porque lo conozco. Digo, ah, no, me voy a llevar la tapa, y me llevo mi tapa. Cuando me la llevo, que le digo a él, yo me llevé la tapa, él me dice, no, que tú te llevas de la tapa, no te llevas de la tapa, te llevas del motor. ¿Cómo se llama esa persona? Él se llama Nelson. ¿En qué barrio vive? Eso es por la cervecería, por ahí atrás, por la ruta. ¿Y tú, dónde eres mecánico? Yo soy mecánico ahí en el 3 y medio. ¿Cuál es tu nombre? Luis Alejandro Silvezo. Ok, ¿qué tú esperas que haga la autoridad? No, yo espero que por lo menos, que yo busquen la forma, porque en realidad, él ya no tiene hecha, no tiene sospecha. Yo lo que estoy buscando es la forma de que se investigue, que me investiguen a mí, me jalen a causa, donde quiera que yo tenga que ir, yo voy ahí normal. Yo lo que quiero es que se resuelva eso, porque al final no quiero que me pinten con esa bandeja. Está bien, gracias, mi hermano.